Este señor que está acá, no se ve mucho, pero está el peleito ahí, que es el presidente de la Federación de España de Fútbol. Don Luis Rubiales, que está en el ojo del huracán, ahí ocupando terminología de Don Iván, por una serie de actos. Expliquemos los actos para ir comentando lo que les pasó y lo que dijo hoy día en la mañana, porque se esperaba que él hubiese... Al menos te disculpa. Que renunciaría a su cargo y todo lo contrario. Yo no dimito, dijo, cinco veces, en un auditorio lleno que terminó finalmente aplaudiéndolo. Ese es el beso de la discordia a una de las jugadoras, es la premiación del título del mundo. Las chiquillas salieron campeonas del mundo, por primera vez en la historia, era el presidente de la Federación y le estampó ese beso, ese piquito, que finalmente dio la vuelta al mundo. Oye, piquito con palmadita en el poto. De todo, pues se agarraron y fue... Esos son dos momentos, una es con otra jugadora y la otra... Y esto ha generado tal debate, Felipe Marí, habló el presidente del gobierno español, habló la realeza española, hablaron los políticos, hasta la FIFA dijo que le iba a abrir un expediente y pese a la presión que ha opacado en cierta medida el título de España histórico, por lo demás, primera vez que las mujeres españolas logran ser campeonas del mundo en fútbol, pero él no dimite. El día de hoy se para en un plató ahí frente a mucha gente, explica lo que ahí ocurrió desde su óptica y dijo, yo no dimito, yo no dimito, yo no... Cinco veces, y lo terminan aplaudiendo. Un personaje, porque además del beso forzado, más allá de lo que diga él, el palmoteo, y se puede ocupar un chilenismo para que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí. Él durante el partido es un pato de yañes, espero se entienda. Sí, se entiende. Ya, y con una actitud casi de barra brava, con la reina Leticia a metros de él. Y la infanta, al lado. O sea, el tipo con una prepotencia, el tipo con una euforia desatada, y claro, él de alguna manera argumenta que dentro de esta euforia, incluso dice que dialoga con esta jugadora y le pregunta. Sí, mira. Así como un piquito. Escuchemos precisamente lo que él dice, los argumentos que hay, y los comentamos después. Y yo le dije, olvídate del penalti. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este Mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale. Fue el piquito, durante todo este proceso, con varios manotazos en mi costado, y despidiéndose con un último manotazo en el costado, y yéndose, riéndose. Ya he pedido perdón por el gesto que me parece muy desafortunado. Y bueno, y el asunto del beso, que he dicho que es libre, que es mutuo, que es consentido, pero que obviamente pues también tengo que pedir disculpas por el contexto en el que se produjo. Súper cara dura. No, súper cara dura porque, no, esto ya, como es campeón, se cree que es todopoderoso, y que no le va a pasar nada, y que no tiene por qué dimitir. Pero a mí me chocó, y me chocó por hartas cosas. Uno, no está en los tiempos para nada, o sea, es pasarse por el que te dije, todo. Y además, y lo obvio que no puede hacer una cosa así, ¿qué le va a decir ella en ese momento? Ella es loco. Si él es el director técnico. Bueno, dinos lo que ella... El presidente de la federación. Jenny Hermoso es la jugadora en cuestión, y ellos cuando están celebrando su triunfo en el camarín, en esa intimidad que da el éxito, ¿cierto? Le dice, no, y te ha dado un beso, le dicen en español, y ella dice, es que no me ha gustado. Y es la única frase que se ha escuchado de ella. Que te lo dice todo. Y que finalmente gatilla toda esta explosión de declaraciones que han habido, que están pidiendo la cabeza de Luz Riviales. Y él habla de tres conceptos, Felipe, que son bien relevantes. Dice, este es un asesinato social, es como si le estuviera dando un beso a mis hijas, en la otra frase que ocupa, y estamos vendiendo un falso feminismo. Él, son los argumentos que él está dando, porque dice que es tal el nivel de cercanía que tiene con las jugadoras, que es como si hubiera estado haciéndolo eufóricamente con una de sus hijas en la celebración y en el éxito que genera ser campeón del mundo. ¿Permite todo o no la euforia del éxito? Esa es la pregunta que uno se hace. No, no. Obvio que no. Obvio que no lo permite, pero además, ¿sabes qué? El momento. Ella se acerca, obviamente que hay felicidad de un equipo entero. Imagínate salir campeona mundial de tu trabajo, de tu principal pasión. Es increíble. Y obviamente ella va a estar contenta por eso. Pero también se lo empaña a ella. Imagínate que uno está ahí celebrando y llega él. ¿Qué le va a decir? Obviamente, yo siento que cuando ella dice, no me gustó, lo dice todo. Y no hay una defensa como de todas las jugadoras a lo que el director técnico lo hace. O sea, si aquí fuera algo suave, queda lo mismo, que todos están de acuerdo. ¿Hay una defensa de las jugadoras? ¿Mal que mal es su director técnico con el que salen campeonas del mundo? Eso es clave. El presidente de la federación hace ahí tan otras imágenes. Efectivamente hay una relación estrecha, no es que se haya conocido. Pero no corresponde. No corresponde. Porque él es el presidente de la federación española de fútbol. Él no es amigo, puede tener una súper buena relación, pero yo creo que el papel y el rol de cada uno tiene que ser súper delimitado. ¿Y no les pasa a ustedes que dicen, bueno, si esto es lo que se ve público, ¿qué va a pasar en privado? Esa es la pregunta que se hace en muchas organizaciones. Claro. ¿Qué pasa puerta adentro? Ahora se filtraron otras imágenes. Cuando ya ocurre la premiación, él va al camarín. Nadie le dice nada, ni mucho menos. De hecho, lo aplauden cuando él le dice a la jugadora, bueno, y ahora tenemos un todo pago, un avión privado para irnos a, no sé si a las Canarias o a esta isla, a Ibiza. A Ibiza dice celebrar. Y todos los separan y los celebran. Como que no se midió el peso de lo que aconteció. Pero luego está este video, que es una transmisión a través de Instagram, si no me equivoco, o de alguna red social, en donde le dicen a la jugadora, a Jenny Hermoso, le dicen, oye, el beso que está, está en la foto, está circulando, y es que no me ha gustado nada. Y ahí, pum, estalla todo. Por eso es que yo creo que este tipo de situaciones hay que delimitarlas muy bien. Porque no sería de extrañar que esa versión de la jugadora cambie. Y no necesariamente porque le gustó el beso. Obvio, por presión. Sino que porque él es un superior jerárquico. Es el presidente de la federación. Ella es una jugadora. Y él, su función, es entregarle todas las herramientas necesarias para que las jugadoras tengan un buen cumplimiento de su papel en el mundial. Y lo lograron. Fueron campeonas del mundo. Pero él no es un barra brava. Él es el presidente de la federación. Y si él no tiene claro eso... Y hay abuso de poder, sin duda. Todo el rato. No puede ser. Mira cómo él la toma acá. ¿Por qué te tiene que tomar así? No puede. No corresponde. Es el presidente de la federación. No corresponde. ¿Por qué te tiene que dar un piquito? No corresponde. ¿Cuál será? Oye, y aquí, ojo, hay que estar atento porque yo encuentro que tiene que salir de todas maneras. De todas maneras. Encontraría una señal pésima que no saliera. Pero si además no sale y de repente la vemos que ella no tiene la misma participación o de repente queda de reserva en campeonato. ¿Será porque dijo que no le había gustado el beso? ¿Qué consecuencias tendrá para ella? Por eso te digo que no sería de extrañar que su testimonio cambie. Por eso, sobre todo en este tipo de situaciones de abuso de hombres, hace mujeres de todo tipo, siempre, acá, más que el testimonio, es lo que significa la actitud que él tiene. La actitud que él tiene es una situación bien complicada porque él sale hablando de eso, como decía Simón, con una ofensiva. Pero, ¿qué va a pasar efectivamente con los demás dirigentes del fútbol español? Hay una acción respecto al gobierno español. Y yo creo que esto, lejos de terminar con la declaración que hizo hoy día, yo creo que aumenta la presión para que finalmente, si él no quiere salir, lo termine sacando. Es que sería una muy mala señal que no. Es una pésima señal. Y lo peor de todo, que cambia el eje de la discusión. Por supuesto. Los titulares no son bien por España, viva España, campeones del mundo femenino, que es lo que le faltaba, ¿verdad? Porque el fútbol masculino lo tenía, en fin, lo logra. Y nadie está hablando de eso, está hablando de esto. Pero si todo apuntaba, de hecho, el titular de la última noticia, porque ayer se conoce a última hora que va a tomar la palabra y de que va a hablar el señor Luis Rubiales. Luis Rubiales deja su cargo después del Bessal. Todos estaban esperando de que la declaración del día de hoy fuera para dar un paso al costado. Por último, decir, ¿sabes qué? Yo me considero inocente, yo no he hecho nada malo, pero voy a dar un paso al costado para no opacar la obtención del título. Y todo lo contrario, no dimito, no dimito, que es la frase que está dando vuelta en todos los tabloos. Yo espero que si salga, porque si uno ve esto en público, yo cuestiono mucho lo que pueda pasar en privado. Vamos a una posta, ¿te parece? Cortita y seguimos con mucho más en el Buenos Días a Todos cuando son las 9.58. Vemos.